Aquí entre las flores cantaremos en mano Quisiera, quisiera, quisiera Quisiera verte encendida, prendida de llamas viendo Vete en la calle corriendo hasta que te dure la vida Aquí entre las flores cantaremos en mano Oye Yambú, 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 caballero Gozare este Yambú de lo nuevo Yambú, 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 caballero Gozare este Yambú de lo nuevo Pero Yambú, 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 caballero Gozare este Yambú de lo nuevo Yambú, 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 caballero Gozare este Yambú de lo nuevo Oye, quien no goza con Yambú, Yambú, Yambú Yambú, caballero Quiero goza con mi amor Yambú, quien no goza con Yambú Caballero, caballero, caballero Que no goza con Yambú Oye la rumba de los rumberos Que no goza con Yambú Los rumberos cubanos que están Aquí, aquí, aquí gozando Que no goza con Yambú Yambú, 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 Yambú Que no goza con Yambú Que no goza con Yambú Que no goza con mi amor